Bueno, con esta canción los dejo amigos Mejor de donde el trabajo, no me congelo hacer la casa y el magro Y de mi confianza cambio, ya dana parado No tengo nada que perder, solo una vara en la silla Nos vamos con el partido, el paz y el paseo a RTP Lo hice por el, oh Lo hice por el, oh Ya la tienda con mi tienda y me dijeron en Chile si no crees que nos vengo a demostrar pero vamos más pequeños los regalos 15 mil años y no será parte de nuestra felicidad y luego cada noche caminamos el destino de que se tal que sube la banqueta la han subido una ventana a la autoridad lo dice por él lo dice por él me dijeron me dijeron cuanto chulo y ella ya dedica el lugar buscate una buena chapa conmente una buena cama y ponder conmigo a descansar hay muertos que se piden oficinas que no casi hablen para ganar no creo en la ceniza la vida es un incendio quiero de verdad apagarla lo dice por él lo dice por él ¡Gracias!